¿Qué pasa compitruenos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Aquí estoy de nuevo subiendo contenido que parece que no, pero estoy vivo y con muchas ganas de seguir dándole vidilla a este canal. Como ya sabéis, hace poco que salieron los starters de octava generación y ya han empezado con todo tipo de especulaciones sobre sus formas evolutivas, formas armadas, mega evoluciones... Y como veo que sois un poco traviesos y os gustan este tipo de inventos, hoy vamos a darle cañita a sus posibles formas shiny. Observaréis que algunos de los diseños han sido basados en los patrones de los starters anteriores, pero también he diseñado algunos como me ha salido de mis grandiosos, brillantes y preciosos Execute. Así que espero que os gusten tanto como a mí y vamos a ello. En primer lugar tenemos al monito chicos, a Grookey, del cual tenemos solamente tres versiones. La primera está basada en el poderoso trico y el adorable Rowlet, y aquí le tenéis. La verdad que ha quedado un Grookey bastante realista con lo que podríamos encontrarnos finalmente por parte de Game Freak. Como veis, las patitas y el morro imitan el color rojizo de la cola de trico o el pico y las patas de Rowlet, y el resto se ha oscurecido un poquito siguiendo este mismo patrón. Vamos ahora con este diseño, que está basado en Chespin, y la verdad es que me flipa. Creo que tiene unos colores bastante originales para ser de tipo planta. Tanto el pelaje como las patitas y el morro han pasado a ser tonos marrones mucho más apropiados para un monito. La zona de los ojos ahora es color amarillo, lo cual armoniza muy bien con el resto del pelaje. Y por último, el contraste del rojo le da un toque especial al diseño, que sin duda queda espectacular. Simplemente me encanta. Y por último tenemos a mi favorito, este increíble Grookey Shiny, que desde que conseguí esta combinación de colores, me tiene verdaderamente enamorado. El pelaje albino y el contraste con los tonos grisáceos oscuros es simplemente sublime. Añadiendo al pelaje de los ojos un toque anaranjado muy sutil, yo creo que ha quedado de cine. Vamos ahora con el veloz conejito de fuego, Scorabuni. Este Pokémon me ha dado bastante juego para encontrar formas Shiny, y tenemos unas cuantas. La primera está basada en Fennekin, precioso en su forma Shiny por cierto. Convirtiendo los tonos naranjas en rojizos y oscureciendo un poquito el color del cuerpo, obtenemos una versión bastante chula que perfectamente podría traernos Game Freak en Pokémon Escudo y Pokémon Espada. La verdad es que Fennekin me flipa, me encanta, y no vería con malos ojos una versión parecida a esta. Ahora cambiamos a una versión oscura de Scorabuni. No es la primera vez que Pokémon con pelaje negro pasan a blanco en su forma Shiny, y viceversa. Como ejemplo reciente tenemos el caso de Litten, uno de los starters más curiosos y raros en forma Shiny. Pero, joe, ¿por qué no podrían hacer lo mismo con Scorabuni? El choque del negro con el naranja crea una sensación extraña, pero a la vez interesante. Me gusta bastante este diseño de forma oscura. Mis 10s. Y ahora chicos, por favor, levantad las manos para que Game Freak nos traiga algo como esto. Mirad estos dos diseños de Scorabuni. Un Pokémon de tipo fuego que en su forma Shiny toma el color azul. Es simplemente sublime. Tanto en la versión clara como en la versión oscura, estos diseños me parecen de lo mejorcito que he conseguido hacer. No os imagináis lo que pagaría por ver los hechos realidad. Espero que os gusten, no creo que finalmente existan ninguno de los dos, pero... Cuánta perfección en estos simples diseños. Para terminar vamos con el tímido y carismático Sobel, el poderoso sustituto del meme de Pikachu. Como primera versión tenemos esta, basada en Froakie. Un diseño aparentemente simple donde basta con clarear un poquito los tonos azulados para obtener un Sobel bastante elegante. Y además he oscurecido la aleta de la cabeza al más puro estilo de Grenja. Sin duda un diseño que me gusta y que no extrañaría encontrar en Pokémon Escudo y Espada. Seguimos con un Sobel color verdoso. Estaba jugueteando con los colores cuando me topé con esta tonalidad. Que simplemente me encantó, la verdad. Me pareció muy acertada para un Pokémon como Sobel. La aleta superior pasaría a ser de un tono anaranjado que combina muy bien con el verde y mantiene ese contraste que genera la cresta original. Y por último los ojos se oscurecen hasta un tono marroncito que deja un toque bastante elegante. Yo creo que mis 10 es también para este diseño. Y ahora vamos con mis favoritos. Como habéis visto ya antes me encantan los diseños con toques negros y blancos. Y Sobel no iba a ser una excepción. Así que aquí tenéis un Sobel versión oscura que creo que es bastante acertada y que le queda sorprendentemente bien. Además, dado su carácter tímido, una versión oscura parece que le viene como anillo al dedo para ocultarse si no estuviera en el agua con su poder de hacerse invisible. Y el último chicos, preparad las tetas porque traigo una versión un poco loca de Sobel que me ha flipado. ¿Qué me decís de esta versión roja para un Pokémon de tipo agua? Si esto lo juntas con los tonos oscuros de sus mejillas, ojos y cola, queda verdaderamente loco pero chulísimo. Ojalá Game Freak se atreviera a innovar más en las formas shiny y jugase con los colores de esta manera. Y ya está, aquí se acaba el vídeo. Pero espérate, no lo cierres todavía que no te puedes olvidar de que aquí abajo tienes una preciosa caja de comentarios. Donde deberías escribirme qué diseños de los que te acabo de mostrar te han gustado más. ¿Cuál te gustaría ver en Pokémon Escudo y Espada? Si tienes alguna sugerencia para futuros vídeos también me la puedes dejar y me pongo rápidamente a trabajar en ella. Por otro lado también te recuerdo que si te ha gustado el vídeo me puedes dejar un super like de Compitrueno, apretar ese botón como si no hubiera un mañana y también te puedes suscribir que yo te dejo sin ningún tipo de problema. Y así de paso pues YouTube te notificará de mis próximos vídeos y o directos o al menos eso espero. Así que nada, esto ha sido todo, un saludo de QuienTeHabla, yo soy Echo y hasta la próxima, compitruenos.